¡Adiós! 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 Salud, campeón. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Contento, la verdad que... muy contento, creo que fue la carrera más difícil porque... parecía que todos hacían posible porque yo no lo gane. La verdad que creo que hay que rever algunas maniores, sinceramente. Pero bueno, nada, feliz porque se logró el objetivo. Costó realmente mucho, pero nada, feliz, contento, acá estamos. Lo logramos, así que lo único que quiero es festejar con el equipo, con la familia y con toda la gente que hace posible porque esté acá. Pero qué complicada que estaba la pista, además, ¿no? Porque se iban autos afuera, traían tierra, se salieron muchos. Sí, muy complicada la pista, muy sucia. Pero ya te digo, es por maniobras con exceso. Realmente todas las maniobras fueron con exceso. No se respetó absolutamente nada, ni que esté peleando el campeonato o no. Así que nada, pero no me importa. Ahora quiero festejar, ya te digo, con mi familia, con mis auspiciantes y con la gente que confió en mí realmente. Así que nada, quiero festejarlo con ellos. Muchos años de experiencia en categorías de la CTC, manejando potencia, tracción trasera. Y encontraste tu lugar ahora aquí en el Top Race Series. Sí, sí, contento. Realmente muchos años de carrera deportiva, con muchas alegrías, con mucha tristeza. El automovilismo no es un deporte fácil. Pero bueno, gracias a Dios, casi todas las categorías que pudimos estar, estuvimos peleando adelante y ahora tener otro campeonato. Así que nada, feliz. Ahí está, la palabra del campeón.